Bueno, aquí con Brazo de Oro Junior, Brazo, tenemos un compromiso importante este 2 de mayo. ¿Estás exponiendo tu máscara? Así es, yo creo que estoy acostumbrado a este tipo de compromisos tan importantes, ¿no? Yo creo que mi año, mi carrera se consolidó o se conoce por este tipo de compromisos, ¿no? Muy importante, llenos de retos, llenos de satisfacciones luchísticas, ¿no? Porque he tenido, pues, desde el principio del año, luchas de campeonato, luchas de cabelleras. Y ahora exponer una vez más mi máscara, una que considero mi casa, el Black Club de aquí en el Madero, en el Centro Histórico, pues, feliz, ¿no? Enfrentarme a una duplación, a una facción que está muy de moda, ¿no? Yo creo que es de momento el negocio traumado. Yo creo que hay de que demostrarles por qué soy el de moda yo. Muy joven, pero sigues teniendo retos, oportunidades importantes y ahora acompañado de tu familia. Así es, yo creo que siempre lo he dicho, ¿no? Siempre estoy preparándome para este tipo de oportunidades porque todos saben perfectamente, ¿no? No soy muy joven, pero con un gran talento y con ganas de comerme el mundo de un solo bocado y, pues, arriba del río lo he demostrado, ¿no? Me he enfrentado a lo mejor que tiene la gama luchística, tanto nacional como internacional. Me he enfrentado a lo mejor que tiene el Consejo, me he enfrentado a lo mejor que tiene AAA. Me estoy enfrentando a lo mejor que tiene el terror independiente. Ya están todas las empresas, hoy sí puedo decir, ya están todas las empresas de México. Estoy conquistando Estados Unidos. Entonces, pues, yo creo que una máscara de los traumas sería perfecta para este 2024. Y tú lo decías, como rival ese objetivo, los traumas, pero ¿con quién más te gustaría quedarte? A lo mejor, ya hablaban un poco de la modalidad, ¿tendrían que perder para apostar por una máscara, una cabellera? Así es, como lo mencioné, ¿no? Yo creo que primero hay que salvar a los nuestros, no a las cabelleras. Primero el objetivo es salvar a mi pequeño brazo de platino. Después a la máscara, platicar con brazo hibernético. Yo creo que es momento de que nos quedemos, ¿no? Y después, este, esperemos que primero salve la toma de amistad. Pero si no son los traumas, muchos saben, pocos saben, pero yo inicié una carrera con el Demonio Infernal. Ahí en la Ocalpan íbamos, regresábamos, íbamos cerca de la misma casa y crecimos en una amistad. Pero, pues, el tiempo, las agrupaciones, los cegos nos distanciaron, ¿no? Entonces, pues, yo creo que también será un buen momento quedarme con la cabellera del Demonio Infernal. Y el Junior de Moda presente cada vez en más lugares para que la gente también goce de tu lucha. Así es, yo creo que en cualquier, ya puedo decir, en cualquier lugar del mundo estoy presente. En cualquier lugar del planeta me pueden ver, pueden ver mi trabajo. Ahora también en las redes sociales, en plataformas digitales como YouTube, Facebook, Instagram. Instagram, no voy a estar presente ya. Estoy como brazo de ruido en cualquier red digital. Y en los eventos, pues, principalmente. Yo creo que estoy mejorando mi físico. Estoy mejorando mi imagen con este tipo de máscaras tan clásicas, tan bellas, que se recuerda a mi abuelo. Y también demostrando mi calidad arriba del rey, ¿no? Yo creo que no importa si es un antro, si es una arena, si es un deportivo, si es México, Estados Unidos, Japón. En donde siempre voy a entregar al 100%. Muchas gracias, brazo. Y si nos invitas a este 2 de mayo, aquí en Black. Claro que sí, la invitación está totalmente abierta para este próximo 2 de mayo aquí en el Black Club Madero número 20. Yo soy el joven de moda. Brazo de hoy, Junior. Brazo de hoy, Junior.